hola gran familia de youtube como estáis bueno traemos una receta una receta impresionante una receta muy asequible y que podéis preparar para 68 personas esto mirar el resultado precio costo 24 euros o sea que mirar qué platos podemos hacer con poco dinero y genial unos platos riquísimos la salsa está impresionante con un poco de manzana suscribiros dar a like y activar la campanilla para que no os perdáis ningún vídeo y por supuesto comentarme comentarme que recetas queréis si queréis el rosco para reyes cualquier cosa que queráis lomo de cerdo relleno especial para navidad especial para días de fiesta especial para nochevieja nos vamos con la receta con esta receta pues os presento los ingredientes el ingrediente principal el lomo de cerdo este pesa un kilo 200 y será para unas 6 8 personas para hacer la salsa necesitamos los manzanas una cebolla y media tomillo y romero unos dientes de ajo dos zanahorias pequeñas unas ciruelas pasas un poco de pimienta blanca sal vino blanco aceite y jugo de carne medio litro para el relleno el relleno lo podéis rellenar lo que queráis normalmente se suele hacer con carne picada yo os lo voy a cambiar voy a hacer un relleno especial ya que os gusta tanto el queso de cabra vamos a rellenarlo con queso de cabra y vamos a utilizar dos cebollas y media vamos a echarle un toque especial que es un poco de granada dos zanahorias unos orejones unas ciruelas pasas unos frutos secos que podéis elegir los que más os guste yo voy a echar nuez y almendras 100 gramos de bacon un poco de pan rallado de guarnición vamos a poner unas patatas que las vamos a hacer al horno con un poco de mantequilla unos dientes de ajo y un poco de perejil muy importante para atar la carne y ahora de rellena vamos a utilizar cuerda una cuerda de cocina una cuerda nevada también nos puede valer la malla esta que hay en las carnicerías pues vamos con la receta bueno pues lo primero vamos a empezar por preparar el relleno a mí me gusta echarle mucha cebolla podéis echar un poquito menos esto vamos a aplicarlo bien picadito y lo salteamos pero vamos colocando la cebolla en la sartén ya caliente la vamos a apoyar muy lentamente que esto nos va a servir de relleno y le va a hacer que esté muy jugoso mientras va colocando la cebolla vamos a ir picando un poco los frutos secos cortamos los orejones partimos las ciruelas pero ya tenemos casi pochadita la cebolla habéis visto como ha mermado bueno ahora aquí echamos el bacon y dejamos que se sofría un poco bueno ahora ya que está salteado un poco el bacon vamos a escurrirlo un poco aquí en el colador para quitarle un poco el exceso de grasa que haya soltado también el bacon así retiramos un poco el exceso de grasa que tenga bueno ahora ya lo echamos a la sartén pues ya hemos hecho lo más complicado del relleno echamos las ciruelas pasas echamos los orejones echamos la almendra y la nuez y ahora le echamos un poco de caldo de carne echamos sal un poquito de vino blanco y ahora les pesamos con unas cucharadas de pan rallado aquí pues bueno un poco lo que os haga falta tenemos que crear un relleno una pasta que no esté blanda que esté un poco espesita vamos a ver cómo está si no pues lo espesa un poquito más ya lo retiro del fuego veis cómo queda el mismo pan rallado les pesa si tenemos alguna persona celíaca en casa lo que podemos hacer es echarle un poquito de pan rallado especial para celíaco esto como bien os he dicho podéis hacer cualquier tipo de relleno le vamos a dar un toque especial un toque entonces tenemos una granada vamos a utilizar media para el relleno y media para adornar al final no la corte y se entera corta y sólo lo que es la piel a ver cómo sale así la podemos sacar y abrimos sin cortar mucho los granitos y ya los vamos echando en un cuenco esto es un poco complicadillo sacarlo pero mirad qué fácil es le damos unos golpes con el cuchillo ya veis cómo va saliendo poco a poco mejor sale es muy bueno darle con el cuchillo porque así sueltan si no nos cuesta un poquito más bueno mirad la granada los granitos que han salido echamos el jugo y echamos los granitos y esto va a ser un toque especial ahora ya lo retiramos de la sartén y lo dejamos enfriar pues esto ya lo reservamos y ahora vamos a pedir preparando el lomo bueno pues una vez ya preparado el relleno vamos con el lomo el lomo le podéis limpiar un poquito más le podéis quitar la grasa pero a mí la verdad me gusta dejarlo porque le da mucha cremosidad mucho juguito mucho más sabroso ahora le ponemos boca abajo me gusta secarle un poco con un papel de cocina le secamos le quitamos un poco la humedad o el agua que tenga y ahora le abrimos le abrimos al medio pero vamos a hacerle en forma de libro vale le abrimos al medio mirad este es el truco en y no le llegamos a cortar a cortar entero hasta aquí si le cortáis entero bueno tampoco pasa nada pero procurar no cortarle un poquito más y ahora ya le abrimos otra vez de nuevo como le dejamos y ahora el otro medio vamos a ver hay que fijarse un poco vale listo como queda le podéis seguir abriendo más si es muy gordo como es este caso podéis abrir un poquito más yo creo que está bueno pues ahora aquí le echamos sal le echamos pimienta negra pimienta negra pimienta blanca un poquito esto es al gusto opcional pero le va a dar un toque muy rico ahora ya le vamos rellenando tener en cuenta que va a ser muy gordo entonces lo que quiero hacer es no echarle mucho relleno es un poquito de relleno como si fuera un brazo de gitano bueno pues ahora habéis visto lo bonito que le queda ya esto nos podía valer así ya habéis visto que he dejado un poco al principio y un poco al final para darle bien la vuelta ahora como os he dicho que vamos a rellenar algo de queso vamos a partir un poco de queso de cabra podría rellenarlo de los ingredientes que vosotros queráis pero yo creo que éste le va a venir de maravilla le he puesto el cuchillo un poco en agua caliente para poder partirle mejor agua calentita y ahora le partimos en cuadradito y colocamos un par de filas un poco lo que nos dé esto es que se vea bien y esto es un poco más pequeñito para aprovechar todo el queso pero y ahora un poco le vamos a echar un poco de zanahoria para darle un poco de colorido también le partimos un poco así el bastón vamos poniendo los bastoncitos de zanahoria por aquí esto como digo es idea de cada uno pero bueno a mí me gusta darle un poco de colorido también podría ser un poco de huevo cocido podrían ser los ingredientes que queráis pero pues ya que le tenemos ahora viene un poquito quizá lo más complicado pero por eso no os preocupéis lo vamos a hacer muy fácil este le metemos por aquí y vamos haciendo como si fuera un brazo de gitano enrollarle en cuenta que nos va a quedar bien gordito ahí le tenemos el relleno se nos puede escapar un poco pero no os preocupen pues ahora o bien con una malla de carnicero con el que ponéis el redondo bueno pues ahora vamos a atarle nosotros se puede hacer con la malla de carnicero pero nosotros vamos a atarle con cuerda de bala por aquí y le atamos bien preto le damos doble nudo ahora tenéis que coger el truco mirad yo he puesto la cuerda de bala en una en un bol puede ser en una taza porque siempre se nos termina cayendo al suelo entonces una vez que hemos hecho el primer el primer nudo digamos mirad con una mano aguantamos con la otra cogemos aquí y giramos pasamos la mano por aquí y lo metemos debajo con esto quedaros que es muy importante y muy fácil y aquí siempre se apreta no hace falta tampoco darle mucho siempre hay que aguantarle bastante bueno ahora nos queda un poco el principio y el final entonces vamos a cortar un buen cacho largo y aquí ya le damos vuelta y pasamos esta por cada uno hacemos un nudo y sacamos el resto ahora por la otra damos vuelta y atamos por aquí y aquí hacemos un nudo ya cortamos ahora vamos a hacerle al revés ahora le seguimos brillando por un lado y por otro pues ahora que le tenga atado nos vemos lo dejado bien amarrado se irá un poco el relleno por aquí por el principio pero bueno eso no nos importe pero está bien atadito ahora en una sartén bien caliente con un poco de aceite le sellamos que se dore bien alrededor que se selle bien alrededor y ahora nos vemos mirad mirad cómo está bien doradito sartén bastante caliente le ponemos en una fuente de horno aquí en esta misma sartén echamos la cebolla ahora le picamos la cebolla para saltearla en la misma sartén donde hemos hecho el lomo no hace falta partir lo pequeño podemos partir un poco en grande porque esto va a ser para la salsa lo hacemos en la misma sartén porque así cogemos todos los jugos que ha soltado el lomo ya tenemos peladas las manzanas vamos a picarlas un poco me vuelvo a poner el gorro y partimos la manzana así en cachitos grandes vamos a ver cómo está pasa por aquí el color que ha cogido todos esos los jugos que ha soltado el lomo y aquí ya vamos echando la manzana bueno aquí le echamos ya las zanahorias patitas 3 dientes de ajo que les podéis echar enteros y luego quitar si nos gusta y unas 8 ciruelas pasas estas las echamos enteras le echamos medio vaso de vino blanco ahora ya que está reducido un poco echamos tomillo y dos o tres ramitas de romero ya apagamos el fuego y lo echamos todo en el lomo pero lo repartimos por el fondo de la bandeja todo bien ya le tenemos listo para meter al horno vamos a tener media hora por cada lado luego veremos a ver si está bien hecha la carne que la pinchamos a 190 grados centígrados o 380 grados farangels mientras está en el horno vamos a ir preparando la guarnición la guarnición solamente van a ser unas patatas pues estas patatas pequeñitas que tenemos que nos quedan siempre normalmente en el salco que no sabemos qué hacer con ellas nada más que para ensaladilla bueno se pueden hacer de varias maneras yo las llamo patatas torneadas sería muy fácil de hacerlas que harían muy bonitas pero bueno esto es ya para coger el truco haría una patata muy bonita veis cómo queda esto lo aprovecharíamos para un puré pero yo os lo voy a poner más fácil vamos a coger la patata y la partimos en cachitos desiguales así todos un poco como os digo desiguales estos los vamos a dar un hervor y luego lo vamos a meter al horno con ajo mantequilla perejil y ya lo teníamos listo ya sabéis os está gustando suscribiros que así me anima mucho a seguir con este proyecto de recetas de cocina para like y comentarme comentarme que os han parecido la receta aquí tengo agua ya hirviendo preparada para para cocer un poco la patata y ahora nos vemos con el resultado final mientras tenemos cuidadito del horno que no se nos vaya a quemar buena temperatura y 30 minutos por cada lado ya le hemos tenido un poco más de media hora le hemos tenido hemos tenido 35 minutos mirar el color que tiene ahora le damos vuelta buena eroma suelta el tomillo y el romero como digo siempre bien protegidos no es que me hay ahora le damos vuelta y le tenemos otra media hora 40 minutos y ahora que se dore por el otro lado echamos el otro vino blanco lo que faltaba le volvemos a meter al horno y veis cómo está la patata la he tenido seis minutos cociendo ya está un poco blandita la sacamos del agua esto como os digo os va a evitar luego trabajar al momento ahora ya que la tenemos cocida esta hora la podemos freír para que esté crujiente por fuera o lo podemos poner así al horno vamos a ponerlo en una fuente le vamos a poner un poquito de sal unos dientes de ajo esto ya si queréis luego se lo quitáis le vamos a espolvorear de perejil perejil fresco le va a dar un aroma riquísimo y vamos a ponerle un poco de mantequilla bueno pues esto ya lo tenemos preparado nada más a la hora de comer darle un golpe de horno la mantequilla le va a dar un sabor buenísimo así la reservamos hasta la última hora de comerlo pues ahora ya preparado todo nos vemos cuando saquemos la carne del horno bueno pues ya tenemos este lomo de cerdo le tenemos hecho ya he pinchado un poco con el tenedor y he visto que ya está hecho lo sacamos lo agarramos por las cuerditas y esto viene bien dejarlo enfriar para partirlo mucho mejor el romero se lo quitamos y todo ello toda la verdurita la manzana las ciruelas y todo lo ponemos a cocer con el medio litro de caldo dejamos cocer 20 minutos y lo trituramos mientras tanto el lomo va reposando va enfriando un poco bueno ya que está un poco frío vamos a quitarle las cuerdas la cuerda de bala bueno pues vamos a partirla esto recomiendo que la hagáis en frío ahora tendré mucho cuidado se va a desarmar un poco pero bueno vamos a intentarlo este primer trozo no saldrá bonito vamos a retirarle con un cuchillo de corte bien la patata mira que tostadita está que rica quitamos un poco los ajos al que le guste que los coman y echamos unas cuantas patatas alrededor vamos a ponerle un adorno de romero vamos a ponerle la salsa mirad cómo ha quedado la salsa bueno esto huele de verdad huele impresionante que rica que puede estar le ponemos en una jarra para que cada uno se eche lo que quiera y aquí voy a echarle una cucharadita de salsa no mucho para que se vea bien el plato y de la otra media granada la he desmigado también y voy a ponerlo alrededor un poco el resultado final como veis bien bonito que está está riquísimo la salsa está pero buena buena y nada que contaros estos parías especiales por ejemplo para noche vieja está genial parías de fiesta como os he explicado primero con poco dinero hacemos un gran plato al final ya le tenemos aquí un plato como veis no hace falta que os diga yo la presentación que tiene el olor que tiene la salsa de verdad que está impresionante bueno pues dejarme en comentarios que os ha parecido suscribiros dar a like activar la campanilla para no perderos ningún vídeo de aquí en adelante y nada comentarme si queréis la receta del rosco de reyes la hacemos muy fácil y rica por supuesto unas felices fiestas feliz navidad feliz año nuevo y os espero os espero aquí en mi canal el chile recetas del chile de castañera un beso muy fuerte y feliz año nuevo hasta la semana que viene y y y y y y y y y